¿Se pudo confirmar qué tipo de castigo se recibía el niño? Las versiones que daban los vecinos indicaban por una parte de que había varios tipos de castigo. Algunos de ellos, por ejemplo, con baños de agua fría, gritos del niño y llanto, generalmente cuando la madre concurría a trabajar y su padrastro quedaba con él. Y básicamente todo esto da un cúmulo de sensaciones que nos hacen pensar de que efectivamente el masculino hacía total agresión hacia el niño, tomando en cuenta fundamentalmente que según la versión de la madre, posteriormente lo hacía cuando generalmente se generaban discusiones. A la hora de llevar a cabo este tipo de procedimientos, ¿qué peso tiene también el compromiso de los vecinos, aquellos que se animan a brindar datos fehacientes? Indudablemente que eso es un peso importantísimo, tanto para la faz policial como para la faz judicial. Y eso es lo que siempre se trata en lo humano y en lo policial de que haya colaboración, indistintamente, sin dar específicamente el nombre, pero un compromiso que es lo que nos sirva a nosotros, ya le digo, policialmente y judicialmente, que es lo que dio el vuelco a esto. ¿Qué reflexión deja también en este grado de violencia que queda marcado de alguna manera con los hechos que suceden a diario? No, y esto es una situación que supuestamente detrás o dentro de los hogares se vive en muchas casas y nos da lugar a que se pueda seguir trabajando y confiando en que las cosas se traten de hacer bien y poder, como le dije anteriormente, un apoyo, indistintamente de quien sea, aún ya va al 911. El niño en estos momentos se encuentra internado en el hospital con la asistencia de su abuela y, bueno, prácticamente cuando pueda salir para el domicilio se va a hacer cargo de él, su abuela, de acuerdo a lo dispuesto por la justicia competente.